The Wild Project Etcétera, ¿no? Entonces, pues mucha gente se la ha cambiado Y, de hecho, yo te recomendé que la cambiaras ¿Es que no? Vale, vale De hecho, es que era trono No han pillado contraseñas Pero si han conseguido eso, ¿quién te dice que de aquí dos semanas no muestran las contraseñas? Bueno, pero ya te lo dije Cuando pasó esto con Sony Envió un email, cambia todas las contraseñas Twitch no ha dicho nada, pues tranquilo Tris, tranquilo Bueno El hacker se justificó, no explicó, ¿no? Que lo hizo para fomentar la competencia Porque la comunidad es un asqueroso pozo de toxicidad Bueno, sí, sí, publicando esto ha acabado con la toxicidad O sea, ha sido publicar eso Y no, no, de verdad Han sido los streamers y los fans con rosas en la mano Y ahora en vez de decir un comentario hiriente Dan una rosa Gracias a Hacker por conseguir eso Bueno, Hacker lo que quería era notoriedad Que es lo que todos lo hacen De, yo he podido hacer esto y lo muestro Ya está, punto En los datos económicos destacan Que desde agosto de 2019 Auronplay ha ganado, pues Un poco más de 3 millones de dólares Ibai 2 millones de dólares Rubius casi 2 millones de dólares Bueno, son datos bestias Ha habido un poco de lío, ¿no? La gente ya empezaba con la historia de siempre ¿Cómo ganan esto? No sé qué, y una fábrica Es la canción de toda la puta vida Yo lo puse en un tuit Y es que al final preocuparos más de vosotros mismos Es que luchad por conseguir estas cifras O cifras muy elevadas Y no os preocupéis de lo que cobran los demás Dejadles que sean felices Y que al final La gente que gana mucho dinero Y yo quizás no llego a tantos Pero yo gano mucho dinero también Pero porque generamos ese dinero Porque es real Nadie te regala nada Créeme, ni Twitch ni YouTube Nos regala una puta mierda Al contrario, nos quita una barbaridad No nos regalan ni el saludo Pero ¿qué pasa? Que generamos millones y millones de espectadores o visitas Eso vale dinero Porque es entretenimiento mundial Entonces, pues se nos pagan por eso No os preocupéis De lo que cobra uno Cobra otro ¿A ti, por ejemplo, te pareció Alarmante estas cifras? Como... A ver... Twitcher de... De a lo mejor hasta 100 dólares Mi Twitch Cuidado Pónmelo Nacho A ver... Yo conociendo pues a veces cosas que me cuentas del mundillo y de campañas y todo eso Me parece lógica pura porque son los mejores del mundo ¿Lista Forbes? Mira, en esta lista no te quejas de que no estabas Espabila un poco Era una lista de Twitch Bueno, si salieran los datos de YouTube No estaría muy lejos A ver, me parecen totalmente normal estas cifras Porque si eres el mejor del mundo Pues cobras esto Pero también a mí me gustó Que saliera Porque, bueno, no sé Muestran una realidad Que aunque se pueda calcular Y con muchas filtraciones que a veces ha hecho Ibai O que lo ha dicho Sin reparo Pues se puede calcular más o menos lo que puede gastar O tú ya te imaginas que cobran 100.000 En Twitch es muy fácil 100.000 al mes Porque si sabes los suscriptores Haces una multiplicación Y al final haces... Sí, la multiplicación Pero bueno, por otro lado Sí que... Yo vi... Yo puse un tuit un poco ahí Bueno, picantón, ¿no? Pero de decir Todos estos ahora están hablando De la broma De ahora tendré que cambiar La... La contrasella Y me pareció un poco como un tono de Vamos a hablar de otra cosa Que no es lo que gano Que es justificable Pero no sé O sea, ¿a ti te parece bien Que se filtre datos privados De sueldos, de gente? A mí me gustó Pero si tú fueras... Me gustó en el plan de Yo ya sé que ganan esto Bueno, sé Si tú fueras millonario Te gustaría que se dijera Una cifra exacta Yo si fuera millonario Te lo digo en serio Yo diría lo que gano Y... Ay, perdón, perdón Un momento, un momento No he dicho una cosa Uy, de qué fallo Josebas No, es que... Está mi padre y claro Mi padre capta mi atención Bueno, no he dicho que no iría a la VAC Porque yo 200 euros Los invierto en otras tontas No, a ver No, ¿qué has dicho? No, no... Uy, me ayudas Me ayudas Es inconsciente Es que está mi padre Mi padre capta mi atención Entonces no he dicho una cosa muy importante Quiero agradecer A Josebas, el ex auténtico Por... Bueno, por la creación De 14 hospitales En Senegal, Camerún Y dos en Burkina Faso También China Ahora vamos a ir a... Ahora vais a Asia También Está fantástico Pero todo es una tapadera Porque luego Les enseñamos catolicismo Bueno, pero no No, no Eso está muy bien Y es que ahora cuando has dicho eso Digo, es verdad Es que de estos 3 millones Que tú cobrarías 3 y medio ¿Perderías dinero? ¿Lo donarías a entidades? Yo te digo en serio Yo, la gente lo sabría Y además Si yo gano Vamos a poner Un millón de euros ¿Cuánto ganas ahora en Twitch? Unos 100 euros Bueno, ahora si vas a mi cuenta Quizás sale 50 o 60 euros Y si ganaras 100.000 Lo dirías igual Sí No tendrías problema O sea, tú por ejemplo No, no, espera Lo diría Y además diría Como este dinero Yo no tengo el ego Y sí que Sois famosos Y sois los tops Y os lo ganáis Y la gente va detrás vuestra Y os hace donaciones Pero digo En el fondo Es gracias a vosotros A mí no me metas Que mi contenido Es totalmente gratis Miembros del canal Sí Que tengo creo 150 o algo así O 100 Diría Como esto Es gracias a vosotros Pues yo Mínimo 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 Daría un 10% Es que no me cree este hombre Es que lo digo en serio Aparte de que no me iría a Andorra Yo tampoco me he ido No Ah, critiques a Andorra también No, no, no Que cada uno haga lo que quiera Pero te he visto un poco con la crítica aquí, eh Joseba Te he visto alarmante, eh No, pero que es que yo a veces no entiendo un poco Cuando los streamers, youtubers, influencers Sí Tengo una sensación que hay Hay unas ganas de forrarse en un año Para no trabajar toda la vida Que es lógica pura Y Pero es que ¿Y qué problema hay en eso? No, no Es lógica pura Pero hay unos niveles que yo tampoco no entiendo ¿Por qué esta ambición de yo, yo quiero ganar tanto? Vamos a ver Mira, hablamos de Zuckerberg Todos estos multimillonarios del mundo O sea, el que no sea Bill Gates Que da millones y millones en investigaciones En ayudas Y lo que ponen las vacunas también Cuidado Cuidado que entonces es de esto Pero el que no ayuda A mí me parece un sinvergüenza ¿Vale? Y estoy seguro que del top 100 de ricos del mundo Si, hablas de los Ya estás hablando de mega hiper millonarios Estoy seguro que simplemente Como mucho un 10% Porque eso luego Lo que se dice de que no lo dicen esto Seguro que un 10% Hace una ínfima ayuda El mundo Yo creo que hay que ser más solidario En Estados Unidos hay mucho filantropo Te voy a decir por qué Porque tienen luego unas ventajas fiscales que flipan O sea, lo hacen de forma filantrópica Pero a la vez Porque en Estados Unidos Si no me equivoco Pagas impuestos por lo que te queda en el banco No por lo que tú inviertes Si inviertes no hay impuestos Por lo tanto, ¿qué hacen? Invertir, invertir Sacar, sacar, sacar O sea, lo hacen por tema fiscal Eso me lo explicó un economista Porque había mucho filántropo en Estados Unidos Digo, ¿cómo es que hay tanta gente? Aquí no son tan filántropos Que se sepa Que se sepa Y no, no Es por un tema fiscal los cabrones Bueno, eh Y también O sea, perfecto Al final El objetivo es que la gente done A quien más lo necesite Sea por tema fiscal O por lo que sea Lo donan Oye, pues mira Creo que agradecido La cuestión es que den dinero Yo creo que La mente digo que Lo que dice estudiar Andorra Del tema de querer forrarse Yo no creo que va así Creo que es gente Que les suda la polla Pues son gente súper casera Que les da igual vivir en Andorra O en China Si tú dices Vive donde vivo Voy a vivir igual Voy a hacer lo mismo No pierdo nada Si puedo ganar un poco más que menos Haciendo la misma vida ¿Por qué no hacerlo? No, no Y que yo soy Siendo pobre De los que piensa De que estos Más ricos Tendrían que pagar lo mismo Que los pobres O sea, un 20% ¿Qué es esto de ponerles el 50%? Normal que se vayan No se iría nadie Bueno, se irían muchos Porque multas multinacionales españolas De hecho había una noticia esta semana Que pagan el 2% O algo así No, pero aquí hablamos de holdings Empresas Pero yo hablo de persona A un youtuber de aquí Le dices Por un 10% Pero una cosa no me quita a la otra Yo entiendo que cada uno tiene su mentalidad Pero mi mentalidad Es que yo No iría a forrarme como un loco Porque yo sé que con 100.000 euros Viviré toda la vida Súper feliz Y todo lo que venga de más Pues yo ayudaría Como buen Robinhood Suscripción Al pueblo A Robinhood O sea, robarías entonces No Pues no diría Robinhood Bueno, quizás robaría Pues a A gente que no se merece Ser rica La película está creciendo Dictador No, no Ahora ya pasas De hacer hospitales Incluso a llegar a robar A los más ricos Pero si es robar a los más ricos Para una buena causa No ¿Es defendible? No Es como si ahora a mí Me viene un tío Me apuñala y me saca Me saca 100.000 euros Dice Porque tienes mucho Bueno, no Digo A los ricos Malas personas Da igual Pero si se ha ganado el dinero A un ser de un hijo de puta Porque tengo Pero oye Es una puta anarquía Justicia poética Justicia, sí, poética Bueno, oye El próximo hospital Vamos juntos Que yo quiero también verlo ¿Cómo lo haces, eh? No, mira Cada podcast Promociona mi canal de Twitch Cuando me haga rico Lo verás Es que ahora no me cree No me cree No, oye Papá Giorgio Tú me conoces Sí Yo no creo A mí me mueve el dinero No Bueno, es que tampoco No lo puedes saber No lo sabes No, no creo Por lo que yo te conozco, no O sea, es obvio Que no soy gilipollas Que si me regalan 100 euros O 200 Ojo, ojo O mil Ojo A mí tampoco Tampoco me muevo el dinero Yo creo que soy De la lista Forbes De la lista Forbes de 100 Creo que soy de los grandes Que menos peseteros soy Porque si no me hubiera ido a Twitch Porque sé que ganaría más dinero ahí Desde luego También trabajaría más horas Cosa que También Andorra Estaría en Andorra Estaría en Twitch Y seguramente haría un contenido Menos adulto Más niño Y seguramente habrías hecho Campañas Que quizá éticamente Algunas Supongo No, no, yo he rechazado Muchas campañas Últimamente En los últimos dos años He rechazado muchas